Estudia actuación en la Academia de Teatro Club de Teatro egresando el año 2003. Es invitado a integrarse a diversos montajes teatrales, dirigidos por renombrados artistas de la escena chilena. Raúl Ruiz, Manuela Infante, Rodrigo Pérez, Alfredo Castro, Fernando González, Alexis Moreno, Héctor Noguera, Néstor Cantillana, Víctor Carrasco, entre otros. A partir del 2006 se integra a la Compañía Teatro de Chile, la que hasta la fecha es su lugar de investigación y desarrollo teatral. El año 2005 es escogido por la revista Weekend como «actor revelación». El año 2006 es reconocido como «la mejor interpretación masculina en teatro» por el diario «Nacional la segunda». El año 2011 es nominado a los premios «Altazor» como «mejor actuación masculina en televisión». En el área audiovisual, a partir del 2008 protagoniza diversas series de televisión. «Gen Mísima», «Doce días», «Carma», «Cárcel de mujeres», «Telenovelas», «Manuel Rodríguez», «La doña», «La sexóloga», «Graduados», «Buscando a María», «Esa no soy yo», y «Largometrajes», «El circuito de Román», «Carne de perro», «Cargar la sangre», «Guñar el diamante», «Gloria», «La salamadra», «Desastres naturales». Se ha destacado en series como «Santiago Carvajal en cárcel de mujeres», «Dos», «Dos mil siete», y como «Ignacio Mayakovsky en Mísima», «Dos mil ocho», «A partir del dos mil diez» fue contratado por «Chilevisión» para interpretar al capitán Vicente San Bruno en «Manuel Rodríguez». El 2015, participó en la teleserie de la tarde «Esa no soy yo» de TVN. El 2016, llegó al área dramática de Mega, en donde se integró al elenco de la exitosa teleserie «Pobre gallo». Gracias. Veivindrides